Hola, muy buenos días a quienes nos siguen en BluRadio.com a través de las redes sociales. Hoy la noticia tiene que ver con el Código de Policía, el nuevo código que establece sanciones muy drásticas para algunas conductas que inclusive no eran sancionadas con anterioridad. Hay polémica por la advertencia del presidente Juan Manuel Santos de que habrá seis meses de plazo, dentro de los cuales habrá sanciones pero pedagógicas. Aún así, desde el Congreso consideran que estas sanciones podrían aplicarse y ser económicamente efectivas a partir de hoy porque no existe un decreto que reglamente y que estipule que pueda haber sanciones pedagógicas. Otra de las noticias del día tiene que ver con los guerrilleros de las FARC, que está avanzando su movilización. Hoy hubo un reporte de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, en las cuales se hace un conteo de cómo va el proceso. Y lo que se cree es que mañana, 31, ya todos los guerrilleros estarán en esas zonas veredales de concentración para su desarme. A pesar de que hay algunas denuncias y algunas dificultades, incluso reconocidas por los mismos guerrilleros de las FARC, lo que se espera es que esa movilización continúe, con auspicio de Naciones Unidas, para que mañana todos estén concentrados en esos puntos. Para hoy también es noticia lo que ocurre en la Corte Constitucional con relación a la decisión sobre los toros. Podría hoy ser el último día de las corridas en nuestro país. Todo está en manos de la Corte Constitucional, que tiene plazo hasta hoy para definir una tutela que lo que pretende, y una serie de demandas, que lo que pretende básicamente es acabar con la fiesta brava en Colombia. Cerramos con una última, tiene que ver con Donald Trump y la polémica que se ha generado en el mundo por los migrantes y por la decisión que anunció este fin de semana de cerrarle las puertas a musulmanes provenientes de por lo menos siete países del mundo. Hay rechazo por parte de Naciones Unidas, hay rechazo también de la Comisión Europea, e incluso algunos de estos siete países están pidiendo y reclamando medidas recíprocas. Es todo algo de lo que se está moviendo en este panorama informativo. Un feliz día para todos.